A finales de noviembre de 2014, al mismo tiempo que finalizaban las negociaciones secretas entre el gobierno de los Castro y del presidente Obama, el escritor, periodista y entonces preso político Ángel Santi Esteban fue notificado que se tramitaba su liberación. El viernes en la noche, días antes de la apertura de las embajadas, salió de la cárcel y desde su casa habló con nosotros. No fui ingenuo, yo sabía y muchos amigos me lo advirtieron y fue, pasaron por allí, muchos escritores que hoy no quieren saber de mí, pasaron a advertírmelo. Me dijeron, te va a pasar esto y esto termina en prisión, esto termina en cárcel, si tú no detienes esto. Y yo, bueno, esto puede terminar en mi muerte. Son declaraciones sin arrepentimientos. Ángel Santi Esteban Prats estuvo preso de diciembre de 2012 hasta la noche de julio 17, 2015. Ahora está bajo libertad condicional. La condicional es un chantaje. Es para tenerte, para que tú te portes bien y si te portas mal, pues viene para acá. Bueno, yo le dije, guardenme la cama. Esa cama es mía, no me la quiten. Si tengo que volver, voy a volver. Pero ¿cómo me voy a portar bien? Portar bien es ser pusilánime. El arresto y juicio de Santi Esteban, condenado a cinco años de prisión por violación de domicilio y lesiones, llamó la atención de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras. Desde 2008 publicaba su blog activista Los Hijos que Nadie Quiso, precisamente a favor de los derechos humanos en la isla, labor que asegura continuará. En un momento crucial para la libertad de expresión, para la libertad de unirnos, de saber qué pedir, qué exigir por cada uno de nuestros derechos. A pesar de su encarcelamiento, el escritor está al día con el acontecer mundial. A pesar de esta apertura a las embajadas, que esto se le puede a ellos mismos diriar, porque ellos no saben jugar a la democracia. Ellos quieren fingir que van a jugar a la democracia, pero en definitiva lo que hacen, lo que provocan, es demostrar lo contrario. Santi Esteban sí está de acuerdo con que el pueblo cubano debe aprovechar este momento histórico. El escritor que ha recibido importantes galardones literarios como el premio Casa de las Américas y el premio La Novela de Gaveta Franz Kafka, asegura que lo más importante y urgente que podía haber ejercido en su vida fue tener la convicción que le costó la libertad.